El video que estamos haciendo el día de hoy es un pequeño TVT. Vamos a hacer un riquísimo, jugoso y esperado video de probabilidades. ¡Mmm! ¡Qué ricura! ¿Es que están inteligentes todos los 1 al 10? Bueno, en la martinez. ¡Ay, él lo pensó! Nos damos un 7, un 6. ¿Qué haces? Para no payolianos. ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes me hagan lo que quiera del video o con acondicionador en la cabeza? ¡Tres! ¡Manuela! ¡Por primera vez que soy la más inteligente! Ya, ya. ¿Qué pasó ahí? Un inteligente. Ya que estoy rápido, estoy rápido. Esta mujer que dijo 5. ¡Yo lo oí! ¡Yo lo oí! ¡Uno, dos, tres! ¡Vale! Pero acuérdate que quedábamos que no, que yo le dije el 3. Es que el número te quedábamos, que es lo que tú dijiste. Si yo le dije el 3, yo tengo que seguir ahí. No, yo me quiero la mano en la cabeza por lo menos. Bien, Quina. Que sea de Costco, por favor. Que sea de Costco. No, está bien. No, pero yo me la pongo solita. Ven. Que tiene que ser, entonces pone de medias a puntas. Yo iba a salir de aquí. Muy bien, eh, broma ya. Ya. Yo feliz, muero, porque tú me estás hidratando los pets de Catiuzca. Bueno, en verdad estaba un poquito deshidratado, pero ya con esto... Te ayudaron, eh. ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes hagan lo que queda del vídeo con unos boxers míos en la cabeza? Uno, dos, uno. Tantéate al diablo. Tantéate al diablo. Dios mío. Amigo mío, no lo estamos dando a entender. ¿Cómo? Mira. ¿Qué fue lo que pasó con la novia tuya? Que te va a pasar peor conmigo. ¿Qué pasó? Ah, calientito. Este es el mejor tratamiento profundo. Este es el tratamiento profundo. En el salón. Así que la gente que no tiene secador se seca y se mete en un blower por el hoyo. ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes tengan que transferirnos a nosotros 500 pesos? Dos. Dos. Me equivoqué de nuevo. Tantéate. 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 Mía, 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 mía. Parece una probabilidad de que tú tienes que hacer un juguaje focal de agua con Sacha WBQ. Uno, dos, uno. ¡Ya! ¡Ya! No, ¿por qué? ¡Qué asco, loco! Se van a hacer el juguaje y después se lo tragan. No, no relajes. ¿Cómo fue Giancarlo? Pues yo que puedo vomitar aquí. Ay, pero esa es rica. Esa yo me la trago. Esa es rica. Esa es rica. Bebé agua con BBQ. Eso es peor que la avena con agua que yo hago. Es buenísimo. Claro, en casa de Steve rinden los pesos. Eso te iba a decir. Tiene que ser rendido. Dígame la verdad. ¿Estás heavy en su bolsito? Sí. Sí, en verdad. En verdad, señores. Yo uso boxer de hombre. ¿Qué? Pero no en la cabeza. No, porque tengo un sacador. Gracias a Dios. No va a faltar al caldo. Salud. Salud. Vamos a ver. Quiero escuchar esa, man. Ah, man. Ya es que me haces un palazo a ese. Ay. Ay. Un choc. Ya le dio. Bueno, pero ya yo me di un chocito. El. Mierda. Se volcaba ahí. Esa era así de mala, loco. Esa es buena. Esa es buena. Esa es la rica. Mira. Me aparece ese en el super. ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes tengan que cortarse una pulgada de cabello? ¿Qué es una pulgada? ¿Qué es una pulgada? ¿Qué es una pulgada? Espérate. ¿Qué es una pulgada? ¿Qué es una pulgada? Yo no tengo una pulgada. Yo no tengo una pulgada. Me estoy poniendo nerviosa porque yo me acabo de cortar como dos. Uno. Dos. Tres. ¡Pero da el diablo! No, 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 no. Ahí está. Toma. Mami, yo te voy a cortar una pulgada y tú te vas a cortar una pulgada. Mami, dale. Te voy a tratar bien. Mira, yo en mi otra vida fui baluquer. Confía en mí. Me está dando náusea. ¿Qué es una pulgada? Bueno, lo de ahí adelante. Una pulgada como es... ¿Qué es eso? ¿Un pulgada? No, lo vas a ir aquí. Es como esa parte de ahí. ¿Una pulgada es un pulgar? ¿Es como eso? ¿Y adelante? De adelante no, de adelante no. Ahí está el flow. Ahí está el flow. Aquí, aquí. Venga ahí, venga ahí. Mocha de tal. Aquí, aquí. Mocha de lo todo ya, güema. Ay, señor. Ay, papá Dios. ¿Qué fue lo que yo oí? Ahí. Ajá, ajá. Ahí. Dale una pulgada, papá. Dale el ajo. Ya, ya. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Espérate, porque lo mío es un poco más complicado. ¿Ves? Te sobra. De aquí alante, amor. De la pu... Sí. Te llevamos mucho. No, me dijeron que bajara. No fui yo. Eso es pila. Sin odio, ¿oíste? No, porque aquí... Esto no lo debe. O como día... Sí, eso te iba a decir. Cómelo de aquí abajo. Te vas a traerle abajo. Mira lo dentro de aquí abajo. No, que esos son los bonitos. Ay, no. Pero, mira, tú estás contando. Muchachos, pero si será. Es una pulgada. Es una pulgada. ¿Qué pulgada? Tú tampoco estabas viendo. Como ahí. Ay, mira que sanito. Eso es mucho, eso es mucho. Es verdad, mira. Estaba necesitando una cortadita a la punta. Está un poquito como... Él lo está viendo, pero por... No, no. No, no. Un centímetro. Guárdalo para venderlo por Ebay. ¿Qué es lo que es? Lo vendo para brujería y vaina. Los tigres que estén por ella, eh. Le dan para San Juan y eso, mira. Señores, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes tengan que la medesodorante de la axila del otro? No. Uno, dos. Oye, oye. Espérate, espérate. Espérate, oye. ¿Cuánto faltan? Oye, pide. Ya, yo estoy tensa. Ya, yo no doy pa' más. Ey, sin relajo. Está fuerte ahí. Pues traten de no pegarla, porque ajá. Ey, yo tengo pelo ahí. Estoy sudando. Dale. Vamos a ver. Uno, dos, dos. Dios mío, ven por mí. ¡Diablo! Eso es material. Hay que desprenderse de las cosas. ¿Cuáles son las probabilidades de que ustedes tengan que tragar un huevo crudo? Uno, dos, dos. ¡Diablo! ¡Manuel de diablo! ¡Diablo! ¿Tú no te has fijado que los otros decimos... Cuando yo digo el número repetido, los hueconcitos ahí. Sigo ahí. No, no me doy cuenta porque no me estoy escuchando. Dios mío, de mí te da cuenta. Eso es salmonella. Estoy duro. Yo en los huevos. Vamos. Comiendo huevos, papá. Yo salco chotado ocho huevos. ¡Heteros! Sí, enteros. Mira, cuatro gramos de proteína, señores. ¿Eh? Ay, 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 ay. Ven, yo me lo voy a tragar. Piense una chica mona. ¿Quieres algún deseo o algo? Nada, te puede morir tú después de hoy. Ok, vaya de ahí. ¡Sí! Tragao, tragao, tragao. ¡Buuu! ¿Tú compras un café? ¡Tráguela, tráguela, tráguela! Tráguentela, no la saborees, tráguentela. Es el hielo, mori, me lo tragué. Y ella, ella, y ella anda en sabor. Yo no ando en sabor. Yo le di a eso, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, mira. ¿Qué es eso? Aquí entre nos. ¿A qué sabes? De verdad, te juro que yo he probado algo muy similar. Ay, mi madre. No me digas que no. ¡Te lo juro! ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes llamen a un tutor y le digan que usted le dio COVID y que ustedes creen que se le pegó por transmisión sexual? Uno, dos, tres. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Un cuarto elegido. Deme Manuel. Saludos, mi padre. ¿Cómo está? Deme Manuel. Estoy preocupado por algo. Sin relajo, papi. Te quiero comentar eso. ¿Qué pasó? Yo tuve relaciones hace poco con una muchacha y ella dio positivo al COVID, entonces yo no sé cómo hacerme la prueba o algo así. ¿Estás descendenado? No, yo no tengo síntomas ni nada, pero en verdad... Papi, yo creo que valió la pena ese polvo, aunque este hubiera el COVID. Dile a Mario que te dé tres patillas de una que ahí bebe. Papi. Papi, tú no eres doctor. Papi, llévame al médico, por favor. Dile a él una patilla que te la beba. ¿Tres patillas? ¿Tres patillas? ¡Tres! 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 Dime. Vieja. ¿Qué? ¿Qué tú haces? Me estoy acabando de bañar. ¿Qué tú quieres? No, vieja. Aprovechando que salí ahora, que... O sea, yo no había querido vacinar en la casa, pero como que yo la semana pasada, uno de los días como que yo salí, yo tuve relaciones con una persona y ahora él me acaba de escribir de que él dio positivo, vieja, entonces yo no sé. Como que... Y ayer yo me sentí un poco caliente y eso, cuando estaba durmiendo y me bañé y... ¿Positivo? ¿Positivo a qué diablo, Maya? ¿Local COVID? Hace una na, hace una gripe. ¿Tú te aseguras? Porque ayer yo me sentía caliente, o sea... Y hoy... No sé, pero si yo te llamé ahora que salí y... ¿Qué hago? Ajá. Ajá. ¿Qué hago? ¡Nada! ¡Nada! Yo voy a preguntarle a ti a Gisela de la prueba, a veces como que si voy y me la hago, ahora aprovechando que salí esa. ¿Qué prueba? Te van a poner lista de espera por 500 días, en eso te mueres, revives y bajas Jesucristo. Tú... te quedas en tu habitación y ya. Bueno, no, pues está bien. ¿Te noto muy tranquila? Lo que... ¿Qué puedo hacer, entonces? Ya, es una gripe y yo quería rebajar, pero como que tú estás más chilling que yo. Bueno, gracias a Dios que es a mí que me ha dado coronavirus cuatro veces y traca. Ya, a mí me dio por primera vez. Ok. Bye. Ay. ¿Qué es lo que pasa con el cojo? ¿Posito? ¿Qué diablos? Este hermano está bien suena. ¡Qué brinda! Saludan bien, Blibri. Loco, es que esto... nada te puede ser saludable, ¿no? Te brinda, loco. Tú tienes un pedazo de cacarra ahí que te vas a ir. ¿Dónde? Ay, no, loco. Ahí. Eso está creciendo, loco. Es un pollito. Ay, dale, dale, dale. Ay, lo... No lo mire, te va a encariñar, ven. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!